Queeeel, te quiero ya, tu sabes, que tu eres mi guiaaaal Solo me gusta a mi cuando hay ruas de vacío Queeeel, te quiero ya, tu sabes, que tu eres mi guiaaaal Dame tu pusi mujer Tu pusi estante, recomiendo que me des mi coach A meneo su o cuando estalla dentro del picot Déjame seleccionarla como Javier Picot O un partido de fútbol donde metí su gol Yo le compré cuando me pidió satisfacción Allá en mi vacío fue donde le di la invitación Se emocionó y dijo que yo era la sensación Y no quiere estar lejos de mi sin su tentación ¡Lámenla! Yo pon pon también huele en mi guiaal Me gusta verte como tu te meneas, mi guiaal Y te vistes puro tiempo espagándola No puedo ir ahora ya, dame tu bailar Y sigue haciendo ese movimiento es esencial Me gusta cuando mueves tu curva bien sensual Y movimientos de cadera son bien letal Cada castilla menea tu bailar Dale, 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 dale y menea tu bailar Que tu lo sabes hacer muy bien y eso no es tan mal Tu te sabes montar en mi instrumental Peor cuando tu haces ticca como dinamita No lo hago nembagi y tu micha no dispara Tu micha es una mina y tu tesoro sabes cuidar No se lo de a cualquier mal Tu solo haz tu man Y no a la castilla menea tu bailar ¡Dámelo! ¡Dámelo! Tu pon pon también muy bien, mi guiaal Me gusta verte como tu te meneas, mi guiaal Y te vistes puro tiempo espagándola No puedo ir ahora ya, dame tu bailar Y sigue haciendo ese movimiento es esencial Me gusta cuando mueves tu curva bien sensual Y movimientos de cadera son bien letales ¡A la castilla menea tu bailar! Tu pusiste tape, recomiendo que me des mi coach A meneo su cuando está ya dentro del pick-up Déjame seleccionarla como Javier Picot O un partido de fútbol donde metí su gol Yo le compré cuando me pidió satisfacción Ayer mi matio fue donde le di la invitación Se emocionó y dijo que yo era la sensación Y no quiere estar lejos de mi, sin su tentación ¡Dámelo! Yo pon pon también muy bien, mi guiaal Me gusta verte como tu te meneas, mi guiaal Y te vistes puro tiempo espagándola No puedo ir ahora ya, dame tu bailar Y sigue haciendo ese movimiento es esencial Me gusta cuando mueves tu curva bien sensual Y movimientos de cadera son bien letales ¡A la castilla menea tu bailar! Dale, 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 dale y menea tu bailar Que tu lo sabes hacer muy bien y eso no está mal Tu te sabes montar en mi instrumental Peor cuando tu haces tita como dinamita No hay gol en Baggi y tu micha no dispara Tu micha es una mina y tu tesoro sabes Cuida, no se lo de a cualquier man Tu solo a tu mani Y nunca te llamen a tu bailar ¡A la castilla menea tu bailar! ¡A la castilla menea tu bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.